Juan, bienvenido a moonrollhow.com Contame cómo es esta experiencia de haber interpretado fragmentos de este nuevo libro Aquarium Bueno, la verdad es que era la primera vez que me tocaba experimentar una situación así dentro de una librería Lo hice porque tengo un afecto muy grande con Marcelo Que además de ser un gran escritor, es un gran guionista Y porque además me pareció bárbara la posibilidad de compartir con un montón de colegas Esta posibilidad que no es habitual Por otro lado, ¿cómo viviste el Martín Cierro de Oro? Que se te vio en una foto tirado arriba del escenario festejando Adrián Navarro me agarró y me tiró para atrás y estaba con eso ahí alzado De otra forma me hubiera escondido detrás de la gente ¿El teatro cómo se vive? Muy bien, la verdad que con Alfredo es bárbaro poder hacer esa obra todas las noches Perfecto, por último te pido que te presentes Y le des un saludo a la gente de moonrollhow.com Hola, ¿cómo les va? Les habla Juan Quilnavarro Les dejo un beso muy grande a toda la gente de Moonrollhow